banda andamos como se llama kikaman pasamos en la colonia de colonia sanmiguel en la colonia sanmiguel vamos a hacer un detrás de cámaras aquí para encarnar el caman y apuntale para allá aquí está toda la banda hay para que tiren placa la coca antes del vídeo es padre hidratarnos hasta que estamos curados ¿la haces curado o qué? no ahí va a estar toda la banda ahí viene el camarógrafo ahorita van a empezar con las primeras tomas las primeras tomas rapeadas las primeras están acá atrás a mi carnal le tocó hacer el operador de bocina ahí va, corre la primera toma se ve mi sombra güey se ve mi sombra son los perros eh no es reales, ningún comeneciero no es reales, ningún comeneciero ahí viene la primera toma por todo el mundo entero no me importa que la gente me señale con el dedo el día de mañana rumores que hablan mal de mí no sé por qué el chulado todo es así no saben dónde estuve ni dónde salí ni todo lo que yo todo es así no saben dónde estuve ni dónde salí ahí vienen, ahí vienen de regreso esa moto banda ha salido más videos que yo en videos del tosser en videos del nuco en un chingo de videos pinche traficero hicimos a ver si era güey y ya no me movía hasta que casi no se ve que se mueva como cuando tú brincas güey no se ve güey se le va a perder la le dio sed filmmaker no mames, porque calorosa parece que estamos grabando en Vallarta güey no mames, no mames, no mames no mames, no mames no mames dile tu canal para que vayan y se suscriban KAMAN 0408 en TikTok les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y se suscriban a mi canal de mi carnal KAMAN estamos pendientes tú yo que te ve KAMAN a la music diles tú carnal a tus redes sociales para que vayan yo voy a decir el estudio para los films búsquenme como de Robles Hill para el arte humano Instagram yo quiero este movimiento yo que tienen buen material oyenlo y comparten el contenido se va a poner muy chingón lo que viene así nomás gracias Miguel perros ahí quedó